Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup después de unas semanitas sin aparecer por aquí, perdonadme de verdad pero bueno, ha cambiado hasta el look como veis, me he cortado el pelo bastante, bueno, totalmente y este nuevo corte me encanta, me flipa, creo que me lo voy a dejar así durante mucho, mucho tiempo, no sé qué os parece pero bueno, vamos a lo que vamos vamos con una nueva tanda de productos terminados en este caso, productos de cosmética, productos de cabello, productos de maquillaje un poquito de todo, que es lo que nos gusta y vamos a empezar comenzando con la rutina facial y siguiendo un poquito el orden que yo tengo a la hora de aplicar los productos he terminado un tónico y en este caso el que estaba utilizando ahora mismo, hasta ayer que es el Breath of Fresh Air The Last es un tónico que ya os he reseñado en el blog que me gusta muchísimo, lleva pachuli, lleva agua fresca de mar yo lo tomo un poquito como aromaterapia a la hora de aplicarlo porque yo hago así, dejo que se absorba y luego ya pues continúo con la rutina con el serum, con la hidratante, contorno de ojos factor de protección si es de día, ese tipo de cosas también lo podemos aplicar con un algodón cada uno pues oye, como más le guste contiene 250 mil litros y vale 10.95 el precio la verdad que está muy bien también me gusta muchísimo y yo creo que igual un poco más que este el Ormawater que es el que lleva agua de lavanda y de rosas que bueno, que es maravilloso así que este es el primer producto que he terminado repetiré, sí o sí de hecho tengo ya repuesto en el tocador he terminado un contorno de ojos y no es otro que el celash de Endocare iba mucho tiempo detrás de este contorno de ojos pero mucho, mucho, mucho probé algunas muestras que me enviaron desde Castro Farmacias cuando hice un pedido de un protector solar o algún pedido de alguna otra cosa y bueno, luego ya me decidí a comprar el tamaño grande contiene 15 mililitros, es tal que así nos promete hidratar un montón también tener pues ese efecto anti-edad yo sobre todo lo he notado en la hidratación mi contorno de ojos sabéis que es muy seco que necesita mucha mucha nutrición y en este caso este me lo ha dado yo repetiría con él, también lo tenéis reseñado en el blog cuesta como unos 32-33 euros yo lo compré en una oferta que me salió por 23 chollazo máximo pero bueno, que a mí me gusta mucho lo que pasa es que es de formato airless que esto es maravilloso porque no entra el producto en contacto con el aire es lo más higiénico gastas el producto hasta la última gota pero tiene un pelo también y es que pues el otro día hice así y ya no salía más así que pues nada, menos mal que tengo otros en danza estoy usando ahora el de Alma Secret por la mañana y por la noche aunque tengo otros también ahí de reposición pero que lo recomiendo un montón de verdad ha cumplido mis expectativas y me gusta mucho no sé si lo habéis probado, cuéntame otro contorno que he terminado en este caso una tallita pequeñita y es de la línea Multi Corrective de Kiehl's que es el moradito este como habéis visto vale, es el Super Multi Correcting Eye Opening Serum nutre mucho sí que es cierto que claro una tallita tan pequeñita pues no sé me hubiera gustado que fuera más grande para tener más tiempo para probarlo contiene 3 mililitros es una, pues eso una mini tallita, una muestra el producto de tamaño real contiene 15 mililitros no sé si hay otro incluso un poquito mayor y vale 47 euros sí que es cierto que barato no es vale pero yo cuando hay un producto que me gusta no me no sé no me sabe mal gastarme el dinero en este caso sí que es cierto que lo utilicé hace bastante bastante tiempo con lo cual los recuerdos se van borrando un poco no recuerdo que mi sensación mi opinión final fuera negativa del todo de un no odio este producto así que bueno si tengo oportunidad de probarlo de nuevo lo probaré y ya os cuento pero bueno que no sé si lo habéis probado también de Kiehl's he terminado el mítico Midnight Recovery de los productos más más vendidos de la firma una tallita pequeñita pero a pesar de que tiene 4 mililitros cunde un montón porque simplemente ponemos unas gotitas yo lo que hacía era eso poner unas gotitas calentar el producto entre las manos inspirar un poco para que ese aroma del lavanda nos relaje sobre todo tened en cuenta que lo aplicamos por la noche y luego ya aplicarlo a toquecitos esto de inspirarlo así lo hacía porque cuando fui a la tienda de Nueva York a la primera tienda que abrió en el mundo que cuando fuimos allí dije tenemos que ir a esa tienda que abrió en 1851 o sea hay que ir sí o sí la chica me atendió súper bien y me estuvo probando un montón de productos y no sé me lo probo así y considero que es una forma muy buena porque además de ser un producto de tratamiento pues también estamos tratando el tema de la aromaterapia de la relajación y de todo esto entonces el producto este ya sabéis que hay en varios tamaños el de 30 que creo que es el más pequeño cuesta 44 euros es un precio elevado pero sí que es cierto que si una tallita sí me ha dado para bastantes usos el de 30 mil litros yo creo que te puede durar la vida entera pasamos a cabello y he terminado uno de los productos que más me veis por redes sociales sin duda sin duda sí super mal he terminado el super mal el bálsamo este que para mí es magia no un bote de verdad de verdad para tema de irritación de cuero cabelludo de escamación yo lo recomiendo pero a ciegas o sea pies juntillas os lo recomiendo muchísimo lo he recomendado muchísimo por redes sociales me habéis preguntado un montón en tienda también y todo el mundo que lo prueba me dice que que le gusta le calma un montón y que le funciona muy bien no he encontrado todavía una persona a la que se lo haya recomendado que que me haya dicho que es una castaña o sea todavía no vale tiene un montón de aceites lleva de coco lleva ácido salicílico lleva rosas lleva lavanda camomila o sea son ingredientes muy calmantes tenéis también una reseña en el blog y en vídeo también de este producto y del champú de Socan Float que son un combo perfecto para mí contiene 45 gramos vale 18,95 pero sí que es cierto que como veis que da ahí los resquicios como es una especie de cera realmente se transforma en aceitudo y cunde mucho 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 yo es que no sé deciros cuánto tiempo tengo este bote sinceramente no os lo puedo comentar porque es que lo tengo mucho mucho tiempo me ha perdido un montón pero como habéis visto está terminado prácticamente y bueno tengo repuesto últimamente además he sufrido mucho de descamación de irritación cuando tengo mucho estrés me pasa hay gente a la que le salen un montón de granos hay gente a la que le afectan el estómago a mí bueno se me descama toda la cabeza me pica me quiero arrancar la cabeza de cuajo y esto es de lo único que me salva recomendadísimo 100% 1000x1000 de verdad he terminado el agua micelar de Garnier yo creo que ya es el tercer cuarto quinto bote no lo sé de estas de la rosita de la original de 400ml últimamente no he hecho mucha mano de aguas micelares tengo algunas por probar y de vez en cuando pues cuando me apetece sí pero la utilizo quizá cuando me he realizado la rutina por la mañana pero no me he maquillado directamente y luego imaginaos ¿no? pues que a las 12 a las 3 de la tarde me maquillo y para eliminar un poquito pues limpiar un poquito ese sebo que va saliendo a lo largo de las olas me paso un poquito de agua micelar y ya continúo con la rutina ¿vale? antes lo utilizaba mucho para desmaquillar pero sí que es cierto que con los bálsamos me apaño muy bien porque me desmaquillo tanto ojos como labios como rostro me gusta muchísimo ese tipo de desmaquillado ¿vale? doble limpieza súper importante soy muy pesada con esto pero de verdad es muy importante pero bueno que es un producto que funciona bien que es baratito vale unos tres y pico cuatro y pico depende de donde lo compremos y seguramente repetiré con ella sí he terminado bueno hace ya bastante tiempo pero si me había olvidado de enseñarosla la prebase de sombras Behind the Scenes de Lorac que es esta de aquí es una mini talla en este caso venía con la Lorac Pro 2 que compré en Nueva York hace cuatro años y la he terminado hace mucho no os preocupéis y además el producto es que estaba perfecto funciona espectacular he estado no sé cuántas mil horas maquilladas 16 horas maquilladas sin ningún pliegue y eso que mi párpado es graso yo lo recomiendo mucho lo único que Lorac creo que solo se vende en Ulta ¿vale? y Ulta solo se vende en Estados Unidos a no ser que tengamos lo del Shippitoo y historias de estas para que consigamos que el paquete llegue a España no sé cuánto vale sinceramente en este caso no me he preocupado de mirarlo porque porque bueno como no se puede conseguir así de modo fácil pues eso creo que no se puede conseguir si se puede conseguir decíndelo porque es una muy buena opción ahora me muevo entre la de Nas la de Urban Decay que son dos que funcionan muy bien también me gustaría probar la de Milani así tipo low cost que esta si la tuviera más a mano repetiría segurísimo he terminado o no la prebase iluminadora la prebase de rostro iluminadora Lumimagic de L'Oreal y digo y no porque llegó un punto en el que lo aplicaba y se habían separado las fases lo compré hace millones de años pero mezclada un poquito con la base le da ese puntito que está no sé me gustaba la verdad que sí no sé ni si las siguen haciendo o sea lo mismo el antes catalogado no tengo ni idea de si sigue en el mercado me dio mucha lástima que pues que se separaran las fases estando así obviamente no le iba a dar uso pero dejaba un aspecto muy saludable y hay veces que este tipo de productos simplemente los mezclo con la cremadía es que no me quiero maquillar y ya está entonces te da un aspecto así jugosito a la piel lo suelo hacer con algunos iluminadores líquidos que le doy un puntito bases que son más mate por ejemplo como alguna que os enseñaré ahora al final que he terminado pero bueno que estaba bien y de precio pues unos 7 euros 8 más de 10 no valía eso seguro vamos con otro he terminado o no he terminado o no la base de maquillaje stay matte but not flat de NYX creo que os lo he sacado en algún vídeo de decepciones y si no pues os lo digo ya o sea esto es una caca de vaca pero como como un piano grande o sea mazacote horroroso este por ejemplo que era el tono 4 creamy natural me quedaba bastante bien pero muy muy densa dejaba la piel bien así de primeras pero luego brillos a casco porro por todas partes y no se iba yendo como de forma muy bonita vale dejémoslo así creo que vale unos 8 euros 7,90 creo que NYX tiene bases de maquillaje mucho mejores que no he probado pero por ejemplo la total control esta dicen que está súper bien no lo sé no sé si la probaré algún día pero esto sin duda es un no vale no y un sí es esta base de maquillaje que me ha dado bastante pena terminar que es la Lumiere Velvet de Chanel no la he comprado yo me la dio mi amiga Emel no sé si hubo un punto en el que ya no le iba bien o lo que sea y me preguntó si la quería probar y yo pues obviamente le dije yo te la adopto y la pruebo el tono es el mío es la que llevo aplicada ahora mismo es que se me acaba de terminar en este instante y digo vamos a meterla aquí en el vídeo de productos terminados como su nombre indica es Velvet deja el acabado bastante bastante mate ahora que es verano y que me gustan los acabados un poquito más glow lo que hacía era mezclarla con algún iluminador líquido tipo por ejemplo 1W7 que es simular Hot Sandenars así en líquidito o no sé o un puntito por ejemplo Adelfi Lignan Gradelas o algunos de estos de los líquidos que tengo tiene factor 15 no sé no sé cómo veis la piel pero queda bastante 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 bien me ha dado mucha pena que se acabara no sé si repetiría con esta en concreto igual me iría por otra un poquito más satinada más glow vale sin dejar ese acabado tampoco súper súper brillante porque mi piel es grasa y entonces podemos confundir las cosas pero sí que me gusta ese acabado más luminoso bueno iluminador y sabéis que llevo siempre a tope creo que vale unos 45 euros no sé si repetiré con esta con alguna similar ya iremos bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta nueva tanda de productos terminados que me comentéis como siempre por aquí abajo si habéis probado alguno cuáles han sido los productos que habéis finalizado últimamente me encantará leeros y me encantará contestaros ya sabéis que podéis seguirme por aquí por el canal podéis darle por aquí abajo al botón de suscribirse también seguirme por todas las redes sociales en el blog lo hemos retomado también porque sí que es cierto que con estos calores yo lo siento mucho pero es que no me entraban ganas ni de escribir ni de grabar de hecho ahora estoy un poco acalorada vale pero bueno que volvemos al lío y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao